Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir Universidad Nacional de Río Cuarto, el programa, como siempre decimos, en donde recorremos un poquito las actividades, las disciplinas, los caminos en los cuales está involucrada nuestra unidad académica, de la cual vamos a hablar la Facultad de Ciencias Humanas. Para hoy, para la oportunidad, estamos con Eduardo Escudero, docente de los Departamentos de Historia y de Ciencias de la Educación. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por esta invitación. Vamos a empezar a hablar un poquito en este recorrido que vamos a tener, Eduardo, acerca de una participación tuya en la que estás en lo que es el Observatorio de Derechos Humanos, estar representando a la Facultad de Ciencias Humanas en este Consejo Consultivo. Contanos un poquitito cuáles son tus líneas de acción en ese sentido. Bueno, Gabriel, mira, nosotros, conjuntamente con el profesor Carlos Reynoso, somos miembros del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos en representación de la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, estamos en plena largada, digamos. Entiendo que todas las comisiones que se han formado al interior del observatorio están comenzando a reunirse, a planificar líneas de acción, a crear una agenda. Y quisiera puntualizar que en el caso de Carlos está coordinando precisamente uno de los dos coordinadores de la Comisión de Violencia Institucional y Discursos de Odio. Y en mi caso también soy uno de los coordinadores de la Comisión de Memoria y Verdad y Justicia. Es decir que, bueno, además estamos oficiando particularmente en coordinaciones específicas en dos comisiones. Y bueno, es un espacio privilegiado, la verdad que es un honor formar parte de este espacio que en cualquier momento va a cumplir 10 años en el marco de nuestra universidad y que es un espacio fundamentalmente orientado a, como bien dice la palabra observatorio, a estar atentos a todas situaciones que se puedan suscitar en cuanto a la vulneración de los derechos humanos. Decía que es importante nuestra participación en tanto en cuanto podemos llevar la voz de humanas y sobre todo nutrirnos porque una de las cuestiones que venía pensando es la manera en que este observatorio articula con las organizaciones sociales. Si bien es un espacio que por supuesto se integra pluralmente con miembros de los distintos claustros, con miembros de las distintas facultades y de las asociaciones gremiales vinculadas a nuestra universidad. Pero además yo sumaría la importancia que tiene, o por lo menos para nosotros en estos primeros pasos, es escuchar las voces, las ideas, las opiniones y realmente receptar las problemáticas que provienen del exterior de la universidad, del exterior entre comillas, de aquellas instituciones, organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales a la hora de estar poniendo la mirada específicamente en todas las novedades vinculadas a situaciones específicas de derechos humanos. Y desde allí, como te digo, estamos comenzando a trabajar, generando agendas. Esto significa al interior de cada comisión poder presentar proyectos, poder estar atentos a las demandas sociales. Ya te puedo comentar una vinculada a la comisión en la cual yo trabajo, que es Memoria y Verde de Justicia. Y también, bueno, desde el observatorio en su conjunto, estar aportando a los órganos de gobierno, que nos preocupan. Particularmente vos sabrás, en el marco de los debates electorales o de las campañas, de la campaña electoral, aquellos discursos negacionistas en relación al terrorismo de Estado, particularmente del caso argentino, y también aquellos discursos que ponen en tela de juicio algo que es un valor supremo que es, entre otros, el de la educación pública. Entonces, también, bueno, el observatorio como un lugar desde donde podamos sostener, permanentemente redefinir estas banderas que son constitutivas del espíritu que debemos alimentar permanentemente los universitarios que estamos integrando esta comunidad, en vinculación con Río Cuarto, el gran Río Cuarto, la región. Un rol bastante particular y también que te emparenta con tu profesión, justamente estamos hablando de la disciplina de historia, y en un año bastante particular, en el que cumplimos ahora el 30 de octubre, 40 años de democracia, hablando acerca de esto de uno de las tantas puntas al que apunta el observatorio, de la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Y decimos también que es un año bastante singular, porque aparte de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, también cumplimos 50 años en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, y ahí también te tiene como organizador de una serie de actividades integrales. Contanos un poquitito. Bueno, en relación a lo segundo que dijiste, en realidad todas las facultades que integran nuestra universidad cumplen 50 años el año que viene, es decir, la creación de la universidad es de mayo del 71, como bien sabemos, y las facultades se crean en el 74. En ese tan complejo y fatídico año 74, pasa la universidad de tener una estructura departamental que era la originaria, digamos, en el marco de ese proyecto desarrollista, de universidad desarrollista, a pasar a tener una estructura de facultades. Allí entonces, el año que viene, vamos a estar celebrando, por lo menos desde Humanas, esperemos que todas las facultades se sumen a esto, celebrando y conmemorando estos 50 años de trayectoria institucional. Y allí aparecen muchas cosas. Aparece todo lo que no hemos hecho y aparece todo lo que se ha hecho y en ese imperativo de recordar institucionalmente, gracias a un espacio que han creado las autoridades y que yo coordino, vamos a intentar buscar registros, crear contenidos, utilizando una palabra que por ahí es más ligada a los medios de comunicación, crear contenidos, buscar registros, activar la memoria, sobre todo porque creemos que esta búsqueda, este reencuentro con el pasado nos permite, por supuesto, alimentar las identidades de los diferentes sujetos que han transcurrido y que aún hoy habitan la Facultad de Ciencias Humanas. Y también porque debemos coadyuvar a esa construcción institucional de la memoria colectiva. 50 años de Humanas, una facultad que yo diría que es la más compleja de toda la universidad, una facultad que a su vez en su historia receptó mucho de lo que Río Cuarto tenía a nivel educativo en sus orígenes. O sea, todos los profesorados o la mayoría de los profesorados que integran la facultad ya fueron prediseñados en los institutos superiores, terciarios, que existían antes de la universidad. Una universidad que es la gran formadora de docentes a lo largo de 50 años, una facultad que a su vez fue muy significativa a la hora de sembrar las semillas de las humanidades y de las ciencias sociales y que, como las otras facultades también, fue protagonista de diferentes procesos, ya sea el proceso de la dictadura, el proceso de la transición democrática y después, en los 90, en el marco del neoliberalismo, todo lo que tuvo que ver también con la proyección en investigación y la búsqueda de nuevos horizontes a nivel de disciplinas. Particularmente, entre las líneas de acciones prioritarias, tiene que ver con eso. Vamos a trabajar con la búsqueda de algunos testimonios para darlos a conocer. La idea es visibilizar visiones, posiciones de algunos actores principales referidos a los diferentes claustros de la facultad, docentes, no docentes, estudiantes, egresados, a ver cómo piensan estos 50 años de humanas. También estamos trabajando en la recolección y puesta en valor de parte del patrimonio fotográfico vinculado a nuestra facultad, con la ayuda aquí de audiovisuales, que es importantísimo destacar eso. Y también vamos a procurar, el año que viene, llevar adelante un taller en donde todos aquellos que quieran participar pongan en discusión, en momento de reflexión sus memorias y, por qué no, después también promover una publicación de todo eso. Esto que, en realidad, iría de la mano de lo que queremos lograr, que es un programa permanente de historia y memoria de la facultad, en esto que nos falta, que es construir un archivo histórico, un archivo de la memoria y que también va de la mano con la necesidad de hacerlo a nivel universidad. Nosotros, como universidad, nos debemos ese esfuerzo colectivo de crear un archivo histórico, porque sin archivo la memoria se pierde y, si se pierde la memoria, estamos en problemas. Claro. Bien decíamos los 50 años de la facultad, porque las actividades, justamente, comprendían este periodo 20-23, 20-24. Para llegar al 24. Para llegar al 2024. Volvemos a hablar un poquitito ahora de la disciplina historia, que es la que nos ocupa en este lugar. Una disciplina, la historia, que continuamente se realimenta. Hoy más en este siglo XXI, joven, ya con apenas 23 años, pero en el cual los tiempos son cada vez más acelerados. ¿Cuáles son algunas de las herramientas, métodos, herramientas metodológicas, vale decir la palabra, para seguir en la enseñanza de grado, para seguir atrapando a los estudiantes, para que tomen conciencia de lo que implica en la historia, en su presente? Bueno, a veces podemos llegar a sostener que la historia entra en problemas frente a una cultura y a una subjetividad moldeada por la posmodernidad, por el neoliberalismo y por esfuerzos políticos muchas veces exitosos de despojarnos de esta conciencia de ser sujetos históricos. Entonces, frente a, por ahí, esta situación un poco compleja, ¿cómo defender la historia? ¿Cómo defender que existe la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, los sujetos sociales, construyamos la historia, no sólo como saber, sino como práctica concreta, porque la historia tiene esa ambivalencia, es saber, pero también es experiencia, y experiencia vinculada al cambio social? Esto es un verdadero desafío, constituye un desafío, pero también se alimenta, felizmente, de nuevas formas de abordaje. Por ejemplo, la importancia que tiene la historia reciente, el enorme desarrollo a nivel historiográfico, epistemológico, la posibilidad de concebir y acceder a los testimonios como lugares desde donde se abone, se construye la historia y la memoria. Entonces, la historia reciente, el testimonio, y a nivel metodológico, pensar que el historiador trabaja con una multiplicidad de registros. Esto ya no es nuevo, pero pensar que los documentos tradicionales, las formas clásicas de abordaje, también entran en diálogo y en tensión para esta historia que queremos que sea crítica, renovada y que pueda alcanzar la verdad, no la verdad con mayúscula, pero sí la verdad del sujeto y de los colectivos sociales, a partir de la incorporación de imágenes. Es fundamental, ¿no? Las imágenes, el arte, las fuentes orales, y todo aquello que, además de procurar un acceso a la realidad social, invita a recuperar las experiencias en términos de vivencias, ¿no? Lo que hace a la historia viva, lo que llamamos historia viva, que es la mirada del pasado, pero también incorporando esas preguntas del presente y activando una reflexividad, porque como decía un historiador un poco clásico, José Luis Romero, a quienes nos interesa la historia, nos interesa la historia porque nos interesa la vida, y en tanto y en cuanto la historia aporta, como decíamos recién, a una conciencia que es la conciencia del hombre y de los colectivos en movimiento. O sea, la historia, por suerte, cada vez más se piensa como un lugar de elaboración del presente y del futuro. Y, bueno, en la enseñanza de grados tenemos esos desafíos de presentar los abordajes del pasado a partir de, por supuesto, de un profundo compromiso con cierta erudición, con cierta perspectiva científica que es ineludible, pero también habilitando la politicidad. Acá creo que llegué a un punto clave. La politicidad inherente al conocimiento histórico y al conocimiento de las ciencias sociales en general, y esa politicidad, lejos de ser un escollo, lejos de ser un impedimento, es lo que nos proyecta como sujetos de conocimiento a la vida real. Eduardo, en esta circunstancia puntual, se nos acaba el tiempo, pero seguramente, bueno, hay mucha tela para cortar para futuras instancias. Te agradecemos por el momento, entonces, tu predisposición, y abogamos por seguir continuando con este tipo de actividades tan constructivas para lo que es nuestra memoria colectiva. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, nosotros por nuestra parte los invitamos a una próxima edición de Compartir, Universidad Nacional de Río Cuartos, hablando, como siempre, de las líneas de investigación y las actividades por las que atraviesa nuestra Facultad de Ciencias Humanas. ¡Gracias! ¡Gracias!